Todo el camino cuaresmal mira hacia el triduo de la Pascua, es decir, aquellas celebraciones que están en el corazón de la Semana Santa, empezando por la Santa Misa, en la conmemoración de la Cena del Señor, el Jueves Santo, por la tarde, y luego, por supuesto, el Viernes Santo, el camino de la Cruz, vía Crucis, y luego la acción litúrgica de la Pasión del Señor, y luego ese gran silencio del Sábado Santo, y finalmente, la Vigilia Pascual, y por supuesto, la celebración de la Resurrección del Señor. La cuaresma no es un ejercicio estéril, como quien da vueltas sobre sí mismo. La cuaresma es un peregrinar en Cristo y con Cristo, y la luz que alumbra al final de la cuaresma es la luz de la Pascua. Pero esa Pascua, esa gloria de la Pascua, tiene su antecedente en el sufrimiento de la Cruz. Ya hemos dicho varias veces, nosotros, cristianos y católicos, somos gente de esperanza, no gente de fantasía, ni gente fantasiosa, quiero decir. Así pues, sabemos que toca pasar por ese misterio de la Cruz, y por eso, los viernes de cuaresma, en las lecturas de la misa, tienen un tono muy especial, como que nos van preparando, de un modo singular, al gran viernes, al viernes santo, al viernes de la Cruz y de la Sangre, al viernes del terrible abandono, pero el viernes que dejó escrito para siempre, el lenguaje de la misericordia en nuestros corazones. Por eso conviene en la cuaresma, estar doblemente atentos los días viernes, porque esas lecturas, nos van poniendo en sintonía, con el tono, con el estilo, y con el significado de la muerte de Cristo. Mira el caso de hoy. Primer texto está tomado del libro del Génesis, en el capítulo 37. Ahí tenemos la traición de los hermanos de José. Son doce hermanos, según cuenta el Génesis. Son los hijos de Jacob, y son los hermanos que le dan nombre a las doce tribus de Israel. Pero de estos doce hermanos, hay uno que es indudablemente preferido por su padre, es decir, por Jacob, y que además ha tenido una serie de sueños, sueños premonitorios, sueños que hablan de un futuro, y en esos sueños, la figura que es exaltada es la de él mismo, mientras que sus hermanos le rinden homenaje, o tienen que rendirle homenaje. Por supuesto, este es un lenguaje que ellos no quieren oír. Y entonces, se van llenando de resentimiento, y se van llenando de antipatía, y finalmente se van llenando de envidia y de odio contra ese, al que llaman el de los sueños. Y por eso quieren acabar con él. Y efectivamente, piensan primero en matarlo, pero luego lo venden como esclavo, para que vaya a tierra de Egipto. Dentro de la providencia de Dios, eso va a servir, porque vendrá una hambruna terrible sobre la tierra, y entonces, y entonces, solo en Egipto habrá suficiente pan. Por eso, como dice el refrán, Dios escribe derecho en renglones torcidos, sirvió esa envidia, y ese ataque sirvió para algo bueno. Por eso, fíjate que la historia de José, tiene un parecido, de este José, hijo de Jacob, tiene un gran parecido, con la historia de Jesús. Porque también José, tiene que pasar por esa humillación, y tiene que pasar por esa situación tan oscura y tan dolorosa, pero es para bien, para gloria suya, y para bien de todos. Son lecciones, lecciones para preparar el oído, lecciones para estar muy atentos, cuando llegue el gran viernes. Gracias. 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 Gracias.